Antes de darles la rienda suelta en estos tres minutos de enganche, les quiero mostrar lo que han sido todos los técnicos del Barcelona después de Pep. ¿Recuerdan que Pep ganó 14 títulos con el Barça? Bueno, vino Martino y solo uno, Luis Enrique nueve, muy bien. Después de Luis Enrique, bueno, los problemas con Ernesto Valverde sumó solo cuatro, Quique Setién cero, Ronald Koeman uno y Xavi Hernández solo dos en casi dos años. Bueno, solo dos hasta el momento. Hasta el momento, es verdad. ¿Podrían ser cuatro? Pues sí, somos muy optimistas que ganen la Liga y la Champions. Bueno, mi pregunta para ustedes es la siguiente. El Barcelona, esta información, estos números es letal, reveladora. El Barcelona no sabe contratar entrenadores y llegue quien llegue al Club Azulgrana, va a seguir siendo lo mismo. ¿Cierto o falso? Yo voy a poner un matiz. Creo que el Barça no sabe tratar a los entrenadores, cuidar a los entrenadores. Porque creo que Xavi no es tan malo como parece. El año pasado consiguió ganar una Liga. Y creo que Ronald Koeman en su día, por muy desastre que fuera, creo que hizo cosas positivas. Pero al final es lo de siempre. Si tú tienes un presidente que en su día le hizo a Ronald Koeman, este va a seguir porque no encuentro otro. Porque lo dijo, lo dijo. Y si tienes a un entrenador al que andas filtrando por ahí, que no es mi prioridad, pues pasa lo que pasa. Ese es el problema. Que hay una falta de respeto de Jan Laporta y de su directiva con esos profesionales, que para mí es lamentable. Lamentable y al final es, como dijo Moy en el principio del programa, un reflejo de cómo está el club. Yo, en ese sentido, pienso, por ejemplo, que Guardiola tuvo la suerte de encontrar a la mejor generación, a la mejor hornada de futbolistas de base del Barça, complementada con extranjeros de mucho lujo y al mejor futbolista de la historia. Ahí Guardiola tuvo, evidentemente, la capacidad de unificarlo todo y de explotar ese equipo al máximo. Y luego, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodríguez. Es decir, al final, Bartomeu se equivoca. Bartomeu se equivoca echando a Valverde, porque Valverde gana, de los cuatro títulos, dos son ligas. Y una le diga, la gana en febrero y la otra la gana en marzo. Porque es así. Es verdad que Valverde tuvo los trompazos en Roma y en Liverpool. Que posiblemente, si el Barça hubiese eliminado al Liverpool y se hubiese metido en la final, con la dinámica que llevaba ese bloque, ese grupo, habría hecho triplete. Habría ganado Liga, Copa y Champions. Tenía muchos números, pero no pasó. Pero no pasó. Y yo creo que Bartomeu ahí se equivoca, lamentablemente, echando a Ernesto Valverde. Y se equivoca más aún, firmando aquí que se tiene. Y se equivoca más aún, no echando a quien tenía que echar en su momento. Pero, dicho lo cual, yo me da la impresión de que entrenar, y esto hace buenas las palabras de Xavi, es un poco exagerado decir que el Barça es el club más difícil del mundo, porque Xavi no ha estado en todos los clubes del mundo. Y cada club tiene sintiosincrasia y cada club tiene sus cosas. Pero, dicho eso, me da la impresión de que, al final, entrar al Barça es muy difícil. No es que no hayas sabido encontrar al entrenador, sino que no hayas sabido hacer que el entrenador se haga propio con el club. Es un desastre. Bueno, un desastre no, un desastre no, pero a día de hoy, a día de hoy, yo creo que se nos está vendiendo, o se le está vendiendo a la gente, una realidad que no es. Y, al final, el equipo es una metáfora de lo que es el club. Es que a eso voy. O sea, es un desastre porque el CEO se va, el avalista inicial también se ha ido, Jordi Curis no renueva, también se va Mateo Alemán. ¿Qué es eso? Cuando, al final, y esto lo dice mi abuela, y me lo dijo de pequeño y lo tengo aquí marcado, llega un momento que tú vas por la autopista con el coche y te ves a uno que va en dirección contraria. Y cuando en vez de uno son 40, igual que vas en dirección contraria. Es verdad. Porque se los bien se les importa. Las abuelas son muy sabias. Bueno, gracias, señores, por esta bronca. Sin engancharse, así, agresivamente, han tenido una muy amena charla de puntos encontrados y, al final, todos vamos al mismo lugar. Queremos el bien del Barça, el bien del Real Madrid, el bien del Atlético, para que el espectáculo sea más a favor del fútbol. Bueno, vámonos a un tiempo extra, porque hay fotos y videos rodando por los medios de comunicación, las redes sociales, del cambio físico de Neymar, que fue visto por primera vez en una fiesta de Romario y que, pues, parece todo menos jugador de fútbol. Ah, es que no se escapa de la polémica. Se lesionó el pasado 17 de octubre con el aljilal. Fue un cumpleaños de Romario y, bueno, parece más jugador de baloncesto que otra cosa. Ah, ¿qué le pasa a Neymar? Parece un exfutbolista, claro. Bueno, a mí me parece como que si se hubiese metido a físico-culturista, se metió bastante papa, ¿verdad? Se puso a hacer pesas. Habría que verlo sin camisa. Habría que verlo sin puede. Yo creo que es la perspectiva de la foto. O sea, yo creo que es la perspectiva de la foto. Por más que él igual se haya dejado un poco, me resisto a creer que Neymar, por la complexión que tiene, haya engordado y tenga un sobrepeso de 10, 15 kilos, como parece en esa foto. Pero hay videos. Hay videos. Y el estado es preocupante, porque si no es físico-culturista, su estado físico, si lo que se engordó, es preocupante, porque estamos hablando de un jugador al máximo nivel. Pero si es así, es un exjugador. O sea, ya no se puede recuperar. No se puede jugar al fútbol. Más allá de la lesión de la rodilla. Si realmente está así, yo creo que la carrera de Neymar se ha acabado. No le da ni para el Inter-Miami reunirse con Messi, ¿no? Bueno, en la PlayStation sí, pero en ese estado no puede jugar al fútbol. Claro. Así es inviable, inviable. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver si se confirma realmente que Neymar está así, con este aspecto físico, y que ha priorizado su vida privada y todo lo demás. Y no, bueno, su recuperación trae esa rotura de ligamento cruzado y menisco que sufrió hace unos meses, una lesión muy dura. Y todos, aquí todos, queremos verlo en el último baile. The last dance of Neymar en el mundo del soccer. Que no se diga más, ¿verdad? ¡Qué lindo haber compartido con ustedes! Como dice Llorenz y Rodrigo Faiz, la próxima vez que nos encontremos será en el mes de febrero. ¡Clave para el Real Madrid, también para el Barcelona! ¡Cortar espacios! Y a ustedes, por esos clics. Haters, amantes, apasionados del fútbol, siempre estaremos aquí para ustedes. ¡Clicen! ¡Clicen, haters! ¡Clicen! ¡Gracias!